Se logró interceptar el día de hoy, en horas de la madrugada, en primera instancia un trailer a la altura del control militar al momento de llegar a Alita, en donde se pudo verificar aproximadamente 300 sacos de yute. Inmediatamente se dio a conocer a través del ECO 911 avanzó otra patrulla, se trasladó el vehículo hasta la ciudad de Ibarra, aquí al exterior de la policía judicial. Igualmente el personal de la policía judicial, luego de conocer cierta información que manejamos el día de hoy al ingreso a la altura de la ciudad de Ibarra, se logró interceptar una camioneta de igual forma como un trailer. Al momento que en primera instancia se logró revisar este vehículo contenía ciertos bultos de alfalfa en los dos vehículos, inmediatamente se trasladó estos vehículos a la policía judicial a fin de que sean revisados. Al momento que ya el personal de la policía judicial comienza a revisar, se encuentra que tienen ciertos sacos de yute con material eurífero, aproximadamente tenemos 600 quintales de material de eurífero, por lo que inmediatamente se dio a conocer al fiscal de turno en donde se procede a la detención de tres ciudadanos, la volqueta y la camioneta. Estas personas ya están puestos en los órdenes de la fiscalía y de los jueces competentes, luego de unas horas se dará la audiencia de formación de cargos en donde se procederá de acuerdo a las leyes en nuestro territorio de otro país. ¿Qué se está haciendo con este cargamento? Porque desde el primer operativo son cientos de sacos, ¿dónde está almacenado? Bueno, nosotros es un problema para la policía judicial, al momento que nosotros tenemos estos, si estamos haciendo ya las coordinaciones correspondientes con lo que tiene que ver con la fiscalía y el ARCOM, para saber a qué lugares van a tener que enviar estos vehículos, como usted puede verificar, tenemos aproximadamente seis trailers y tenemos como unas siete camionetas y también tenemos dinero que en efectivo que está aproximadamente ya como 60 mil dólares. Estamos coordinando con la fiscalía para verificar todas estas evidencias a dónde vamos a ingresar. Esperamos que en los próximos días, después de las reuniones que tengamos con el ARCOM, verificar dónde van. Pero hasta el momento, ¿estos sacos dónde están? Estos sacos se encuentran en el interior del comando de policía.